Música 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 Buenas seres y senas de Youtube Aquí esta de nuevo Failbor He subido un poco de nivel a mis pokes Como dije No he sacado ninguno Porque dije Pero todo esto fuera de camara Y me opino esta ruta que es la siguiente Por la que tenemos que pasar Y un paso más del que tenía pensado Y me he puesto a luchar contra estas Como no he hecho nada todavía pues da igual Vamos a luchar contra ellas Ani, Ana y yo estamos en esto juntas Esperad un momento Voy a ponerle la musiquita Aunque a vosotros no la podáis oír A mi me gusta oírla Bueno si se la voy a subir un poquito Un segundo eh Lo siento por esta Por este Tiempo que estamos perdiendo Hablando de tiempo Bueno da igual No lo puedo mirar por el Me cago en toda tu madre Así quizás lo podéis oír mejor Y si no lo veis pues tampoco es tan importante Dos gemelas que luchan juntas Y no hay combate doble Porque el combate doble No se No se ha hecho hasta tercera generación Y no Chiquipuf dormido Hijo de penna está al nivel 15 Creo que lo he subido 3 niveles O Desde la última vez que lo vimos ¿No? Me parece Va lentillo Lentillo Hostia no A lo mejor está más alto De lo que debería de estar Voy a bajarlo Da igual Quita el sonido Que mierda Da igual Se puede jugar sin sonido Joder Es que paso de Después que esté muy alto Y paso de De esas mierdas Así que nada Todo el tiempo de antes Y de la esparticia De echando a la basura Bueno da igual Quizás el capítulo vuelva a quedar Uno de estos capítulos míticos míos Que cojo sin Sin el reloj Y me quedan más largos De lo he pensado Pero no Esta vez no Esta vez Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer con estilo Lo voy a hacer bien Joder Esta vez no Esta vez no Venga hijo de pena Acabo ya con él Tengo Comprado una MT Que he gastado todo mi dinero Comprando una MT En Ciudad Trigal Ay se me olvidó Hacer una cosa en Ciudad Trigal Pero bueno Creo que vamos a volver En este capítulo Así que lo puedo hacer De paso que voy Porque en este capítulo Llegamos a Ciudad Ciris Y Bueno Podría conseguir la cuarta medalla Ya Rápidamente Podría conseguir la cuarta medalla Después de un capítulo Que no ha sido El más completo de todos Podría conseguir la medalla Pero no sé Si mis Pokémon Están ahora mismo Como para conseguir Esa medalla Y a mí me apetece Mucho tener a Eevee Así que yo creo Que en este capítulo De hoy Va a ser otro capítulo De transición Pero con una nueva incorporación Al equipo Tendríamos ya nuestro Equipo completo Tendríamos el equipo completo Ya Con un Eevee Que me parece Que está al nivel 20 Que es un Bueno Están más niveles Que todos mis Pokés Exceptuando a dos Que los tengo Bastante mal de nivel A todos Los tengo bastante mal de nivel Para estar donde estoy Los tengo bastante mal De nivel Así que he pensado Seguir entrenando Pues un poquito Fuera de De ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué un huevo Viene caminando hacia mí? Y ahora exploda Vale, sí Dejemos esto Lo que estaba diciendo Bien, yo le puedo dormir Se me ha olvidado Completamente Ah, sí, eso Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acordé Que tengo Subiré uno o dos niveles Pero Sin que evolucionen Porque no pienso Dejar que os Que os perdáis otra evolución En mi serie Que os perdisteis La única que Que pudo haber Y Todavía Y no sé a qué nivel Evolucionan los que tengo Para empezar Sir Sir Pincho ya no evoluciona Porque Sir Pincho Es Es solo Tiene solo una No evoluciona Sir Pincho no No puede evolucionar Hasta es esta generación Que tiene la mega evolución Pero bueno Eso no cuenta Eso ahora mismo No cuenta Puede evolucionar Ni hijo de pene Que no sé a qué nivel Evolucionará Evolucionará El 20p Igual 30 y algo No sé No tengo ni idea Y después está Togepic Evoluciona por amistad Eres muy malo Eres muy perro Eevee lo evolucionaré No sé a cuál No, todavía no lo he decidido Pesas evoluciona Aunque puede evolucionarlo dos veces Como no se puede intercambiar Solo evolucionará Graveler Y todavía queda La otra evolución Para Alborín Meganium Los Pokémon no pueden hacer nada Dormidos Yo te enseñaré el miedo Que da eso A ver si te lo voy a enseñar yo Hijo de pene Te va a ir No te dice Los Pokémon te los van a dormir Te los va a dormir A lo mejor tengo el micro Muy lejos Muy cerca Así que lo voy a alejar un poco Se llama como mi antiguo director De distinto Que dimitio Un Drowsy Cómo no Batalla entre Drowsys Que Drowsy ganará El que sea más rápido El que duerma antes del otro Su Drowsy tiene un nivel Más que el mío Mi Drowsy es más rápido No le afecte a hipnosis Qué puta mierda Es que no es que no le afecte Es que falló Mierda Hijo de pene No puedo confiar en ti No puedo confiar en ti Pues entonces va a tener que ser Sir Pincho Que lo ha subido un niveling Pero está muy fuerte Yo he visto He estado utilizando Sir Pincho Y Sir Pincho es más fuerte De lo que parece Aprende con el sueño Son el nivel 17 Quizás Mi Drowsy Oh Eso estaría muy Pero que muy bien Eso estaría muy Pero que muy bien Sobre todo De cara al siguiente gimnasio Porque sería Aunque en esta generación No sé si Fantasma gana psíquico Porque sé que se cambió No me lo duermas Madre mía Tenía que haberlo cambiado Tenía que haberlo cambiado Soy gilipollas Soy retrasado De mierda Soy retrasado Ahora voy a recuperar vida Es que no sé cómo poner el micro Para que se oiga bien Coño Porque perdí el chiringbol oeste Chiringbol Que se La mierda El chiringbol oeste Que hace que no se oiga tan fuerte A veces Ni tan suave Otra Sabéis que chiringbol lo hablo Si no lo sabéis Pues me da igual Porque como mi micro Es un micro de los chinos Porque para empezar en youtube Tampoco necesito un micro de la hostia Pues Es un micro De estos Que tiene el chiringbol oeste De goma De goma espuma Como se diga No sé Un chiringbol oeste Es que me lo metía en el dedo miñique Y empezaba a moverlo así A todo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y se me Y salía volando Y al final lo acabé perdiendo Y no sé por qué os comento esto Ah sí Y hay que contar una cosa muy importante De una persona que os he hablado muchas veces Y por la que os podéis pasar Por su canal Yo no lo voy a poner en la descripción Ni nada Pero podría ponerlo Podría probar a ponerlo Pero que más da Buscáis a DRI13YT Os he hablado muchas veces de él Y habíamos hablado una vez Me cago en mi drows Y que está dormido Mi drows está dormido Me cago en su madre No me di cuenta Vamos a cambiar a pesas Que está a punto de subir otro nivel Pero ese es el que más nivel tiene de todos Desde la gran prueba de pesas Y su importancia en el segundo gimnasio Pesas ha estado ahí arriba Y luchando con Con el alborín Para ver cuál de los dos tiene más nivel Y es el más Mayor Por decirlo de alguna manera Del equipo Y se me olvidó Lo que estaba diciendo Ah sí Que había hablado con Hablado con DRI13YT Que lo puso en su vídeo De ayer Pokémon Oro 8 Capítulo 8 ¿Este qué capítulo nuestro es? ¿El octavo? ¿O el séptimo? Da igual Me da exactamente lo mismo Porque ahora mismo No creo que es el 8 Es el 8 Es el 8 Pues lo que había Aquí se ve a Bill Ah sí Lo que había hablado con él Es que vamos Después de que yo conseguíse Mi nuevo ordenador ¡Hola! Ha aparecido de la nada Dice Pavo Vamos para allá Hablemos con él Le hace ahí una reverencia Hola soy Bill ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Failboard? Has llegado justo a tiempo Ya he terminado Justo a la cápsula del tiempo Sabes que puedes Cambiar Pokémon ¿Verdad? Mi cápsula del tiempo Sirve para Cambiar Pokémon con el pasado Pero no podrás enviar Nada que no exista En el pasado Que no existe en el pasado Si no haces el PC del pasado Podría estropearse Así que debes eliminar Cualquier cosa Que no existiera antes Eso es No envíes nuevos movimientos O nuevos Pokémon A esta cápsula No te preocupes Ya he acabado de ajustarla Mañana funcionarán Todas las cápsulas Del tiempo de los centros De Pokémon De volver pronto a Ciudad Trigal Mi familia espera Hasta luego Pues vamos a volver a Ciudad Trigal Rapidite O mejor No No voy a hacer eso Es que yo quiero Yo lo quiero ya Y no sé qué hacer Venga Me la juego una vez En el gimnasio Me la juego una vez En el gimnasio Y si lo gano bien Y si pierdo Pues vale Pues gajes De la oficio ¿No? Venga Vamos para el gimnasio ¡Oh! ¡No tiene cara! Bueno, da igual Dejemos al pobre señor Sin cara Ahí solo El gimnasio Está aquí Ah Ah Es para el gimnasio Lo que estaba diciendo Que ahora lo podré decir Sin ningún problema ¿Puedes causar algún daño En nuestros Pokémon? Claro que sí Tengo un Drowsy Pero sin ningún ataque Tipo Me cago en mi Cabeza Soy Gilipollas Soy absolutamente Imbécil ¿Qué le voy a hacer? A la mierda Hijo de pene No mueras Hijo de Ah, bueno Claro que el lenguetazo Es un ¡Ah! Me lo he paralizado Con todo lo que se venía A ver si consigo decirlo ya Ahora que el combate Está así O un fire O me va a ganar Vamos a cambiarlo Por pesas Y que se lo cargas Así rápidamente Uf, que nunca Lo consigo decir Eso Que Adri Cuando yo consigo Mi nuevo ordenador O dentro de un mes O algo así No sé Más o menos Y quizás Acabe esta serie Me cago en toda mi calavera Eh Y ahora me maldice Pues Mierda Pues haremos Una serie Nudlock Sí señores Nudlock ¿Sabéis lo que es el resto de Nudlock? Si no lo sabéis Pues no os lo voy a explicar ahora Porque me llevaría bastante tiempo No utilizo No utilizo No utilizo En cara Depende Ah, sí me gusta Eh, sa, sa, sa Es que no consigo acabar Joder A ver Haremos un Nudlock De Pokémon negro Yo No, yo blanco Y el negro Creo que es así Porque yo nunca he jugado al blanco Yo jugué al negro Y él jugó al blanco Me parece Sí, me parece Que jugó al blanco Así que Él hará el negro Y yo haré el blanco Y lo jugaremos Eh Nudlock Así un poco En plan A ver quién consigue Primero Eh Quién No sé Ir compitiendo entre nosotros Al mismo tiempo Lo grabaremos más o menos A lo mejor hablamos De vez en cuando por Skype Eh Mientras grabamos Y A ver Será a ver quién pierde antes A ver quién A ver a quién se le muere Y menos Pokémon Algo así, ¿no? Estaría A mí me parece Una cosa muy Pero que muy interesante Por eso ya sería De cara al futuro Cuando tenga el nuevo ordenador Me descargue Todo lo que tengo que descargar Un nuevo programa El XSplit Que me lo recomendó Aquí el amigo Adri13 Y agate Pasaros por su canal Eh Aquí El El pan así de Ah De pasada Ay madre Eh Joder Qué defensa Tiene 1000 Pesas Tiene 61 Si voy a cambiar De Pokémon Vamos a ver A quién metemos Metemos hijo de pene Para que así Pesas pierda Lo de estar Real Maldito Eh Uy Se me ha olvidado Pues sí Podría estar muy interesante Lo del Nuzlocke Y lo haremos En el futuro Como no vivimos Muy lejos Uno del otro Pues O sea Y nos vemos mucho En el instituto Y tal Pues entonces Más o menos Tendremos Sabremos Sabremos Nos pondremos de acuerdo Cuando subiremos Qué día Si subimos los dos A la misma hora Al mismo tiempo El mismo día O algo así O O hacemos No sé Ir coordinados O hacer alguna serie De Minecraft Los dos juntos No sé Algo así Pues Como nos podemos coordinar Pues algo así Pues eh Puta mierda tío Puta mierda Pesas No puedes perder Tienes que derrotarlo No Pesas Venga Confío en ti Pesas Sobrevive Venga Pesas Cárgatelo No Lo ha paralizado Como se paraliza La mierda Pesas Venga Pesas Acaba con él Vamos Pesas Vamos Todos confiamos en ti Pesas Sí Pesas ha ganado Ahora puedo cambiar A mi época Y no Sufrirá daño Por maldicio O sí No 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 Bien 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 Puedo cambiar A Pesas Antes de que muera ¿Quién será El que luchará? Pues como no Sé quién puede Cargárselo Ahora mismo Porque Alborín Lo tendría muy jodido Teniendo en cuenta De que Gasly es un Pokémon De tipo Fantasma Veneno Y Alborín No tiene ningún ataque Con el que acabar con él Yo he pensado en Utilizar Hipnosis Con hijo de pene Que lo hipnotice Y después Me cago en tu Puta madre Y después Usara No me viene el nombre A la cabeza A Pito Como no se puede venir Ese nombre Con lo bien que me salió Pito Que está al nivel 11 Es el que menos Nivel Creo que no le subí Ni un nivel Pues utilice Aquí el amigo Metrónomo Ya estoy contando Lo que va a pasar Está pasando ahora mismo ¿No? Y se lo cargue Si no se despierta No te despiertes Utiliza algún ataque Tipo psíquico No sé Yo qué sé Utiliza psíquico Un ataque tipo siniestro Arañazo No pito tío Pito No me utilices arañazo Por favor Por favor Come sueños Que te salga un come sueños Venga pito Un come sueños Venga Pito come sueños Un psíquico Un ataque tipo psíquico Pesadilla 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 no sé qué hace Empezó a tener una pesadilla Pesadilla no servía para nada Mal de ojo Joder Cómo mola Ay cómo mola el mal de ojo Metrónomo Qué pasará Qué pasará Danza espada Nada Ataque de pito subió mucho Maldición Ay 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 Me cago en tu madre Metrónomo Vamos Metrónomo Bofetón lodo Bueno Menos da una piedra ¿No? Ah La afecta Los ataques De tipo Tierra Que 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 tendría levitación Y que no lo afectarían Toma No te funciona mal Mierda Si soy imbécil Con maldición Hubiera muerto Rencor no Rencor no Pito Tío Pito Tienes Oh pito Eres gilipollas Me vas a comer Tú Tú sí que me vas a comer Todo el pito Pito Ay No voy a No puedo con el primero Y ya estoy gastando Casi todo el tiempo Ay madre Que puta mierda Tío No Pid misil No Esta quinta No me lo paso Ni de coña Ay madre Pues bueno Vamos a ir a por Como Como no puedo Ni con el primero Pues yo Vamos a ir Vamos a gastar Todo el tiempo Vamos a Vamos a ir Después de vencer a este pavo Vamos a ir para abajo Vamos a ir para abajo Y vamos a ver que Pito Joder Pito Te queda un PS Tienes que ganarle Venga Pito Venga Pito Todos con Pito Vamos Pito Vamos Pito Si Pito Si Pito Pito ha ganado Vamos Pito Si Vamos Pito Hostia ya Ahí Joder Venga Hijo de pene Sube al nivel 17 Si señores Si señores Y Pito También sube de nivel No me aprendió A comer sueños Que caca Ole 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 Pito Chimeón Pito No Vamos a ir Para allá Para abajo No curé A mis pokers Da igual Puedo llegar Sin curar A mis pokers Vamos a ir A Ciudad Trigal Vamos a conseguir A Eevee Y vamos a curar A los pokers Y lo dejaremos Allí en Ciudad Trigal Aunque yo Aunque yo En el próximo capítulo Un Bullpix Ala Jo que mierda Yo quería un Growlithe Yo no puedo catorar A los Growlithe Jo tío Jo tío ¿Cómo que no puedo ir? ¿Cómo que no puedo ir? Pues bueno Pues hijo de pene Morir Quiero ir Quiero llegar Que no me dejas huir Pues Ese Bullpix A mi Me cae bien Me caes bien Me caes bien Joder Vamos a cambiar De pokémon Vamos a meter Así el pincho Que aunque esté En nivel 15 Se los folla a todos Pero en el gimnasio No me sirve Porque solo sabe Ataques de tipo normal Y aunque subiera Ataques de tipo bicho No servirían para nada Porque todos los pokémon De tipo fantasma Que No todos los que existen En esta generación Porque existen 4 4 eh Gasly Gengar Haunter Que son de primera Y son los 3 únicos Que existían Y mis Dribus Que es el único Pokémon Que meten Así En esta Uy No es por aquí Joder Aquí yo perdiendo el tiempo Mis Dribus Que es el único Pokémon Que meten En Tipo fantasma En segunda generación Podríamos hacer la captura De bichos Pero como que no ¿Sabes? Como que no Porque Me he hecho mucho tiempo Y no quiero No quiero No quiero La captura De putos Bichitos No quiero Capturar A los Putos Bichitos Porque Sé que Sider No quiere Salir Catapunch No sé Qué estaba Hablando Así que Creo que en esta generación Nadie tiene a mis Dribus Y entonces Que los ataques De tipo bicho De Pinsir No harían nada Ni a Haunter Ni a Gasly Ni a Gengar Porque son tipo Fantasma Veneno Y como habéis visto Antes Pinsir Que es un ataque De tipo bicho Que utilizó Pito No le hizo Prácticamente nada A Gasly Aunque Si que Pito Está mucho más Bajo nivel Vamos a curar A los Pokés Vamos a Conseguir a Eevee Y bueno Pues Probablemente Eevee Acabe evolucionando En Espeon Pero Si sigo jugando De día Así que O consigo una piedra Yo quiero una piedra Agua Trueno Y me parece que Ya entré a mirar Al centro comercial No miré todas las plantas Pero no encontré Piedras Así que Vamos a ver Hola Failbor Haznos un favor Y acepta este Eevee Apareció Cuando ajustaba La cápsula del tiempo Alguien tiene que cuidarlo Y a mi no me gusta salir Claro Te gusta quedarte en casa Eh Hay todo Siempre con el ordenador Eh Puedo confiar En ti Para jugar Con el Failbor Si si Jugaré con el Lo sabía Ahí te lo dejo Héroe Eres genial Tío Tío Vale Confío en ti Cuídalo bien El Failbor Recibió a Eevee Pues ya tenemos A un nuevo Pokémon Como lo vamos a llamar Para este Eevee Tengo un nombre Tengo un nombre Que le Que seguro que Que a Adri Le suena Va en honor A su Vaporio Dopado O dopao Como queráis Yo lo voy a llamar dopado ¿Por qué? Porque Así es como llame a su Pokémon Él dice que Eevee Evoluciona En formas nuevas Y desconocidas Rafi Malabarista Soy yo Rafi ¿Qué tal? ¿Va todo? ¿Quieres luchar? No volverá a ocurrir Lo de la última vez Estaré por la ruta 35 Hasta luego Click Pues bueno Podemos ir a por Rafi Pero como que no Solo experimentar Con el teletransporte Debería profundizar más Bueno Pues ya hemos visto a Billy Todas esas cositas Vamos a mirar A nuestro Eevee Y le Vamos a hacer también De paso el screenshot en Eevee Mochila 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 Todo lo que quieres Ya tenemos un equipo entero Estadísticas Ay que bonito Placaje látigo gruñido Vamos Pues vamos a hacerle aquí La mierdita Esta F5 Safe screenshot Estadísticas ¿Dónde están las estadísticas? Joder ¿Dónde están las stacks? Aquí Ataque 31 Defensa 25 Ataque especial 26 Defensa especial 34 Velocidad 27 Buen ataque físico Y buena defensa especial Pues no sé Cuando al nivel 11 Venció un gas Y al nivel 16 Con un solo PS Esa epicidad de pito Tenéis que Que darme un like Por esa epicidad Esa Ha sido muy épico Ha sido muy épico Y bueno Comentad Lo que os apetezca Porque para eso está El tablón de comentarios Digo yo Vamos Adiosito Amigos Sed buenos Sed buenos